Ya sé que te crees Fantástica Perfecta y sin un error Te marchas sin dar Un don de ni un porqué No sé cómo podré Sobrevivir sin ti Ya sé que te crees Un águila Que vuela sin un adiós Y yo siempre aquí Esperando una vez más Sabiendo que de ti No hay nada que esperar Y qué culpa tengo yo De seguir enamorado de ti Mi cabeza dice no Pero el corazón me pide un sí No, 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 no Y qué culpa tengo yo No, 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 no Y qué culpa tengo yo Ya sé que por fin Regresará Regresará Segura de mi perdón No puedo guardarte mi rencor Amor, amor, tú eres la luz Amor, tú eres mi Dios No, 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 no Y qué culpa tengo yo De seguir enamorado de ti Mi cabeza dice no Mi cabeza dice no Pero el corazón me pide un sí No, 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 no Y qué culpa tengo yo No, 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 no Y qué culpa tengo yo No, 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 no